Pero si James Ferris puede omitir los aminoácidos sencillos y concentrarse en las moléculas reproductivas, ¿por qué no omitirlas a ellas también y concentrarse en la célula entera, los cercados, el metabolismo y la reproducción? En otras palabras, la creación de cosas vivientes en un laboratorio. Pero eso es precisamente lo que algunos científicos tratan de hacer. ¿Están los científicos a punto de crear vida artificial? Y si es así, ¿qué nos dirá sobre cómo empezó la vida en la Tierra? En un periodo corto de 200 años, la ciencia pasó de no entender la pregunta de cómo empezó la vida en la Tierra, hasta tener una buena idea de cuándo empezó la vida y un conocimiento de cómo pasó eso. Pero casi 3.000 años después de Aristóteles, definir qué es la vida sigue siendo una cosa difícil. Agarremos un copo de nieve, por ejemplo, la forma cristalizada del agua. La geometría de cada copo de nieve es de los ejemplos más bellos naturales de la complejidad de la emergencia. ¿Pero están los copos de nieve y otros cristales vivos? Creo que algunas de las primeras definiciones de la vida incluían a los cristales. Los cristales metabolizan tomando materiales de lo que los rodea y usan esa energía para construir, con reacciones químicas más de ellos mismos. Así que ellos se reproducen, pero también evolucionan. Evolucionan en el sentido de que al cambiar las condiciones pobres, a medida que avanzan, ellos quizá se vuelven más pequeños o más grandes. Así que muestran esas tres cosas. Metabolismo, replicación y evolución. Sí, hay definiciones de vida satisfactorias para los cristales. Hay otras definiciones de vida que satisfacen a la conducta, nacimiento, vida y muerte de las estrellas. Las estrellas tienen metabolismo, nacen, viven y mueren y se reproducen, pero no decimos que están vivas. Bien, no me importa. Lo que me importa es ir al laboratorio, sacudir el vaso y que salga algo del vaso y habré triunfado. Hasta entonces, no me preocuparán las definiciones.